La campaña peruana Con referencia al programa de salud reproductiva He conversado con el doctor Alejandro Aguinaga Quien ha sido investigado y me ha informado Que han sido desestimadas estas investigaciones Y estas investigaciones lo que señalan Es responsabilidades personales en los médicos Que cometieron, que no respetaron estos protocolos Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables Y como mujer y como madre de dos niñas Me solidarizo con todas estas mujeres A nosotros porque tiene que marginar Y para que manda esos programas para que nos dañe a nosotros Estamos marginados Que sea justicia para nosotros Nos obligó y ahora nos abandona Entonces nosotros ya no valimos para nada Nosotros que somos Que sea justicia para nosotros El gobierno se ha olvidado de los pacientes Que se han hecho esas operaciones Tanto a las mujeres, a los varones Muchos de los varones han muerto ¿Por qué? A causa de eso que han hecho las operaciones muy mal Entonces yo pido No creo que quede impune esto Estas cosas que realmente Hoy en día es que estamos sufriendo Muchas madres, varones Que nos hemos realmente arriesgado a estos casos Por obligación del expresidente Alberto Fujimori Y en eso fui al médico A la posta, como tenía historia Allá me dijo No, de ti ya está mal Ya tienes que operarte Pero señorita, por favor, yo no quiero No, 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 no Tú ya tienes varios hijos Yo no te voy a soltar ya para que Ahí es lo que, para despertarme Como ya estaba amarrado Mis pies, mis manos Y me habían operado ya Sin querer, yo no quería Yo quería escaparme Ya estaba ya con candado ¿Por dónde vas a escapar? Estábamos encerrados Vamos a luchar Y nosotros buscamos la justicia La verdad, la reparación Para todos, no será para uno nomás Con engaños prácticamente Venían constantemente Tres veces Tres veces, cuatro veces a la semana Venían a nuestras casas A vernos Así, igualito Te vamos a chequear diciendo Nos ha obligado prácticamente Y nos ha llevado Con engaños Y nos ha abandonado prácticamente Mi afán, ¿no? Es de justicia Un afán de que No quede impune esto, ¿no? De que haya La justicia que corresponde Eso es Una justicia De esa manera De decir, bueno Algo hemos hecho por Celia Amén Gracias por ver el video